Sí, sí, para los... Me quito la... Claro, de estas gratis, de la absoluta. Venga, vamos. Así... Definitiva. Venga, todos los astros están alineados, ¿eh? Así que... Tanto... Wirkman... y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no De uno en uno, no la que hemos metido. Me he quedado atascado. Voy, voy, no me queda uno. Espera, Fanny, espera. Ya me lo he cargado en teoría, me lo he cargado en teoría, eh. Ya me lo he cargado en teoría. ¡P***! ¡Era mía! Ya me lo he cargado en teoría, me lo he cargado en teoría. Ya me lo he cargado en teoría, me lo he cargado en teoría, me lo he cargado en teoría. Ya me lo he cargado en teoría, me lo he cargado en teoría. Ya me lo he cargado en teoría. ¡Vamos! ¡Cram se va con la uno! ¡Vamos! 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 Me gusta ya te espera que el Lamos! No, no es que... ¡No quiero arriesgar la verdad que él muera de equipo! Ella ya llegaba, me dio falta de cubre ese tío Y tú otro, sacó la otra He fallado creo, eh Tienes un tipete a la izquierda Vale, ya está Tío, que me lo desvías Vale, lo tiras apuntando Sí, sí, que le doy apuntando No, 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 aquí es el dispararlo Igual Justo cuando se jara Sí, pero si siempre de todos los cuales Igual, lo que no sé por qué No, tienes que tirar Uff Tienes que tirárselo Joder, lo que hay aquí, chaval So believe me When I tell you That there's nothing left to say So I'm leaving In the morning And I just want you to know It's nothing personal No, 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 no Cobra, no, 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 no Bueno, ayer, o Bueno, sí, las dos ayer No me falté, no me falté Sin ninguna Fállé en la mante Ahí Puto destruido, tío Coño, que no lo veía Subispo ¿Quién tiene cohetes? Dios Vale Siempre el médico Vale Tres, dos, uno Juego Tres, dos, uno Juego Ya está Ha estado muy mal Quintas Y el tres, dos, uno Aseguí Ya, no, pero es que Caminan, ¿no? Chicos, eh Ya llevamos 40 partidas Lanzando cohetes No jodáis Con los putos rogues, ¿sabes? ¿Qué haces? Divided by deception But together we must rise Deafened by the naive While we silence the wise So sit back You might defeat them For a few seconds At least Hey, Vsauce, Michael here 93% Of all the humans Who have ever lived Are dead For every person alive Right now There are 15 people They say the end is coming And I need to prepare We can't go to hell If we're already there Turn that beer into a souvenir The world is waiting And the hour is near So if you need a reason And if you need a sign Open up your eyes You'll see they stole your blood I turned it into wine Sit back Relax Begin Begin It's too early for surrender We can't go to hell If we're already there We say the end is coming And I need to prepare We can't go to hell If we're already there If we're ready for surrender We can't go to hell We can't go to hell If we're already there If we say the end is coming And I need to prepare We can't go to hell If we're already there I need to pray Aquí va Kramer. Es muy aburrido. Recarga, recubro, recarga. Vale. Claro, claro, recargo. Vale, encuérdame, pero no, déjame colocarme. Eh, no hace falta que salgas. Me lo hago para estirar a mí, que el sniper no se sumo a atrás. Me lo hago para estirar a mí. 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 Sé que es algo, pero... Yo sí. No, no, no. Me lo voy a poner, me estaba saliendo justo, tío. Vale, ya le diré yo. Esperaros, esperaros. A la misma, ¿no? Sí. Sí, pues lo hemos dado así, pero no. No le debes mucho. Venga. Lego, prepárate. Vaya, 3, 2, 1. Fuego. Qué idea. Yo no lo he dejado de hacer porque no es eso. Están chimpas ahora. Vale, perfecta, perfecta. Lo han ido a poder. Ahora me cambio. Mira, ¿qué dispara haces? Pues esa... Te las voy a decir para su Lego. Venga, aquí. Te las he posicionado. Sí, a vosotros. Uy, me digáis. Uy. Eh, chimpas casi uno. Sí. Vale, sí. Vale. Vale, Altai, pues cuando se quiera. Vale. Escuchadme, hay que finalizarla o no ahora? Sí. Sí, sí, sí. Ahora la matamos. Lo bajo. Este derecho. Derecha. Iván, derecha, luego izquierda, ¿vale? Vale. La de Léborras y luego la de Krami. Eh, Krami, acuérdate de ponerte adelante para darle. No, no, no. El siguiente disparo. El siguiente disparo. El siguiente disparo. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. El ha dado con la... El agua. Siempre te lo gusta. Vale, pues dispararé yo a la gana. No, 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 no. Vale, pues dispara a la derecha, a Lego. ¿A la derecha? Sí, a la venta, a la izquierda, ¿vale? Sí. Oiga, Krami. Pero esto lo tengo que ir a la derecha. ¿Vaís? Sí. Sí. Oh. Se ha caído. Se ha caído. Ya. Se está liando. A mí es que fuera conexión, tío. Se me queda pillado. ¿Quién tiene dos rockets? ¿Nadie? Yo, yo. Tiro a uno. Pues tira derecha y cuando explote, Altair, cuando la vives explicar, le tiras a la izquierda. Una cosa rápida, eh. Esperaros. Yo iría... Cuidado, Altair. Yo iría a primera izquierda porque la derecha sé que la tiraremos... La izquierda no... Vale. Voy derecha. Voy derecha, eh. Cuidado. Tres, dos, uno, ya. Venga, Altair. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno. Tres, dos, uno, ya. Tres, dos, uno, ya. Tres, 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 Casi... casi me sale Esa es la última foto que me reproduzco y 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 vale ahí queda uno entonces quedando en la caja vale vale ahora tenemos dos limpiamos y disparamos la primera vale todo ready venga 3 2 1 fuego no no mierda vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada iban tranqui si estoy tranqui si estoy tranqui rotamos venga a ver pues voy a buscar ese pues dejando todo la seducción está ven porque ya demostrado venga tranguis que los verdes los aguantamos vale pues tu no hace falta que te suicides vamos Vale, a la siguiente rotación No, a la próxima Luego tú y yo Aquí tenemos uno No, ahora iremos a buscar No, 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 vamos a buscar Vamos a coger, ¿no? Rotación Quédate, quédate de atrás, Iván cubriendo Sí No tengo humo, ¿podéis tirar un humo? Estoy cubriendo ya ahora Voy, 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 ya está Vale Vale, vale Vale, vale Pues luego, ahora en la siguiente rotación tú y yo disparamos, ¿vale? Vale Mierda, amigo Mierda, amigo Tenga, grande, grande Venga, va Venga, 3, 2, 1, juego No, mierda, lo he fallado Tiene disparado ¿Lo tiráis? No, 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 vale Has fallado Nos han fallado, ¿todos? Nos han fallado, ¿todos? ¿Lo ves? Ya, ya Pero ahí Quiero Venga, y vos pasamos otro Ya, no, nos imparez Si, nos imparez Que los robos ¿vale? Vamos, rotamos, rotamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cubrir 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 me cago en dios los primeros los primeros muy bien muy bien muy bien muy grande chicos grande 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 claro que sí yo joder puta grande 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 joder muy buena mejor que lo habéis sacado otro que no yo es que el problema de esto es que a matar hay que matar y da igual no es lo farme tiempo también en cuanto tiempo cuánto tiempo porque yo me voy a tomar un respirito en el skin de la ritmo a mí me han dado las gays solo me cago en su puta madre a mí el de la capó no me joda una cola quiero yo nos vamos a pasar nos vamos a pasar ¡Suscríbete!